El año es en la ciudad de Delicias, otra vez en Cuauhtémoc y otra vez en Casa de Ángeles. En esta ocasión, desde las 7 y media de la mañana estamos reunidos aquí, trabajando el sector lácteo, el sector carne, el sector financiero, el sector de maíz, el sector manzana, todos los sectores estamos aquí reunidos. Como les comento, en el sector lácteo el vicepresidente es el contador rey de Ramón Cadena Paya Mejía de Delicias, en el sector carne es el contador Juan Fernández Sanchondo, al igual que el vicepresidente pecuario es el señor Álvaro Bustillo Delgado. También tenemos una reunión de finanzas donde el vicepresidente es el ingeniero Rafael Zarate Torres de Cuauhtémoc y vamos a tener juntas cada sector, como lo hacemos cada año, cada mes para acordar temas y extraforarlos al Consejo Nacional Agropecuario, del cual el consejo es miembro, para tener el acercamiento y el cabildeo que se requiere a nivel federal. Yo soy vicepresidente de hortícola, ya ven que Delicias es la región donde más hortalizas del estado producimos, como es chiles, cebollas, sandía, melón, tomates, es la región hortícola más importante. Yo represento a la vicepresidenta de hortícola, va a estar aquí el licenciado Leighton Romney, presidente del Consejo Nacional Agropecuario, este es un consejo a nivel estatal. Va a estar con nosotros el delegado David Valderrama, delegado de la Zagapa. David Valderrama va a estar el nuevo director de la Conagua, que es el contador Manuel Bremer Ochoa, nos acompaña también Carlos Prado Aguilar, el gestor en la Ciudad de México, ante el Consejo Estatal Agropecuario de Chihuahua. Tenemos reuniones en diferentes sectores, ahorita está sesionando la reunión pecuaria y la reunión financiera, y luego después es una sesión magna, que es de las 10 y media a las 12. ¿Esto es con el objetivo de buscar apoyos de recursos, de bajar fondos, de hacer planeación en cuanto a los cultivos? ¿Cuál es el objetivo principal entonces? El objetivo es juntarnos para ver la problemática. Problemática del sector lácteo, por ejemplo. El sector lácteo trae problemas porque estamos, nosotros somos un país deficitario de leche, entonces importamos más leche de la que producimos. Sin embargo, ahorita la empresa internacional de la leche, andan 3 pesos al litro. Cuando el costo de producción aquí en Chihuahua, andan 5 pesos. Entonces la gente que no tiene contrato con Liconsa o con otra institución que envasa leche, está vendiendo leche a 4.50. Y Liconsa es la institución que regula el precio de la leche. Muchos son los que más consumen leche, ellos regulan el precio. Entonces ya, si Liconsa está comprando un precio, o si Liconsa nada más compra 300 o 600 mil litros diarios, de ahí todos los sobrantes se van a vender a un precio menor. Entonces sí hay problema. El sector financiero, las tasas de interés. La banca de desarrollo debe estar bajando las tasas, por decreto gubernamental iban a bajar las tasas. No las han bajado. Sabemos nosotros que no todos los bancos están apoyando al campo. Entonces hay financieras, hay dispersoras de crédito, o intermediarios financieros, que descuentan recursos de la banca de desarrollo, básicamente la financiera nacional de desarrollo, pero esas tasas son altas. Y si son altas, ¿por qué son altas esas tasas? Tenemos el costo del riesgo, el costo de la intermediación, el costo también de la administración de esos créditos. Por lo tanto, no podemos salir al mercado. Entonces hacemos esas reuniones para tener información y para hacer una agenda de qué vamos a trabajar. ¿Cómo vamos a trabajar en el sector financiero? ¿Cómo vamos a trabajar en el sector lácteo, en el sector bovino, en el sector hortícola? Y así, cada mes tenemos estas juntas. Es muy importante. Estamos ahorita, somos anfitriones a Coparmex. El día de hoy, en nuestra reunión, que estamos aquí con todo el sector agropecuario del Estado.